Música Once again on the road, once I think about you I don't wanna be broke, that's the shit that I do Otra vez que me fui, más no encuentro la luz No te cerco de ti, pero estoy para el fluj I put the back in the cab, I tryna get it out the trap I tryna get him get fat, I love him more when I'm back No ha cambiado nada, no, corre, my now, mira atrás Soy de ningún lugar, si nada aprendí a volar Hot the block, hang it with them crooks You hot the club, hang it with them fools Back to back, back to bounce like wood Back to home where you change your shoes Quiero dormir contigo, mucho tiempo estando perdido Está mi boca y tu ombligo, estoy pa' ti, te lo digo Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana I'll be cutting and commerce, I don't think about a drama Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana I'll be cutting and commerce, I don't think about a drama It's the money in you, it's the money in you Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú It's the money in you, it's the money in you Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú Enamorado de tu gusto fino, inseguro cuando estoy contigo Albariño dulce blanco el vino, aparca fumar con mi latino Mama cleaning the dishes, me on the road to the riches I'll be back, never finish, I'm a hustler, I'm for the business Money man, baby, mira, como el ego a la cima The way she moves, she a killer, me parten dos y se pira Te conocí sin quererlo y tu corazón yo quererlo Now we pull up on a Benzo, be mami, men, dame un beso She in love with my old shit, but she fuck with my new shit Now she come with my broskies, baby, hanging with Goonies Está todo chilly, mami, todo está bien Un par de weekend y vuelvo a tu pie Te voy a tirar todos los billetes, cien Tira en la cama, sé que está el suelten Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana I'll be cutting and commas, I don't think about a drama Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana I'll be cutting and commas, I don't think about a drama It's the money in you, it's the money in you Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú It's the money in you, it's the money in you Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú Oye, 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 oye Gracias.